Y miren, información de última hora, por cierto, ya fue detenido el presunto autor intelectual del robo a una joyería en Plaza Antara, en Polanco, esta que sucedió la semana pasada. El hombre fue identificado como Javier N., supuesto jefe de esta banda criminal. Su captura se logró durante un cateo que realizaron esta mañana en un inmueble de la colonia Bondojito, en la alcaldía Gustavo Amadero. Este sujeto cuenta con antecedentes por los delitos de portación de arma de fuego en mayo del 2022 y despojo en febrero de este año, además de formar parte de esta célula delictiva dedicada al robo a negocio, con zona de operación en Miguel Hidalgo, GAM y algunos municipios del Estado de México. Ya cayó entonces el autor intelectual, el presunto autor intelectual.